... Un mirador en dos alturas, una zona infantil inclusiva, nuevos kioscos o 65 farolas fernandinas, son algunos de los elementos que incluye el proyecto de recuperación y mejora del Parque de la Vega en Toledo, que ha presentado este viernes la alcaldesa Milagros Turón. De lo que hemos conseguido, en una legislatura muy complicada, muy difícil, a los seis meses de tomar posesión, este equipo de gobierno se tuvo que enfrentar con la mayor crisis sanitaria de la historia y a los seis meses después con la mayor nevada, tormenta de nieve y de hielo que sepultó prácticamente la ciudad. Pero esto no nos ha impedido seguir trabajando con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha fuerza, no solamente por todo lo que hemos hecho, sino muy ilusionados por los proyectos que van a venir a la ciudad de Toledo, como este Parque de la Vega. Una intervención que se va a financiar con los 3 millones de euros que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha concebido a la ciudad para rehabilitar los jardines históricos de la Vega, Sisebuto y Recaredo, y que en breve se va a licitar. El plazo de ejecución, desde ya, el plazo de ejecución del proyecto, una vez que comiencen las obras, es de 20 meses y, como he dicho, la inversión es de 3 millones de euros que provienen, como digo, de este plan impulsa financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. La principal novedad será la edificación de un mirador en la zona oeste. Dispondrá de dos alturas, una plataforma volada sobre un talud que dé a la reconquista y estará atravesado por un árbol de gran porte. La principal novedad del proyecto que presentamos es la construcción de un mirador en la zona de la Rosaleda. De la Rosaleda que hemos denominado el Mirador Oeste, es justamente donde se pone el sol. Sisebuto sale el sol y la Rosaleda se pone el sol. La bajada del sol es en el Mirador Oeste, que hemos denominado, como he dicho, el Mirador Oeste y que será el nuevo icono del Parque de la Vega. Además de un nuevo paseo en el interior del parque, se va a plantar más de 170 nuevos árboles. Se recuperará la Rosaleda y se va a renovar el alumbrado. Rescatamos un emblema de nuestra ciudad y que forma parte de los recuerdos de varias generaciones de toledanas, de toledanos. La revisión de este céntrico espacio prevé también ampliar la actual parada de taxis y la calle Cardenal Tavera, así como la zona de aparcamiento, va a pasar de 16 a 64 plazas al cambiarse a batería. No se cambiará la ubicación de la Oficina de Turismo y ha avanzado un acuerdo con una entidad financiera para restaurar las estatuas de los Reyes Godos ubicadas en la zona. Últimos detalles. Todo está preparado para la inauguración este sábado. La Plaza David Zamorano, en la zona sur de Olías, pretende transformar el entorno de toda esta zona. El proyecto de remodelación de la Plaza de David Zamorano es un proyecto que hemos abordado con mucha ilusión, con mucho trabajo y un proyecto muy necesario. Con una inversión cercana a los 600.000 euros, lo que hemos tratado es de dotar este espacio de una gran dignidad, de un espacio abierto, un espacio moderno, un espacio accesible, puesto que presentaba ya unas condiciones inadecuadas, de falta de mantenimiento y donde los árboles que habían roto la estructura absoluta de la plaza. Por lo tanto, era muy necesaria esta inversión. Una plaza con un toque moderno y con áreas accesibles. Cuenta con 3.500 metros cuadrados, el doble del espacio que había anteriormente. La plaza se ha concebido como un espacio transformador, un espacio integrador, donde tiene cabida absolutamente toda la población. Está pensada los espacios para los diferentes tramos de población, tanto terrazas ajardinadas como miradores que se pueden pasear por nuestra gente mayor, un ruedo, una plaza abierta para hacer actividades al aire libre, un escenario donde desarrollar toda la programación cultural al aire libre que también venimos desarrollando, y también una importante zona joven, un espacio joven para los chicos y chicas de esta zona y quien quiera venir a visitarlo donde estará un rocódromo, una pista de skate, un graderío, donde ellos pueden tener su propio espacio y estar cómodos y realizar sus propias actividades. Desde el consistorio insisten en trabajar por las dos grandes zonas del municipio, el casco y el sur. Donde la filosofía de trabajo de este equipo de gobierno ha sido transformar y tener los mismos derechos y servicios tanto en el casco como en la zona sur. Por lo tanto, ha sido una línea de trabajo en todas las áreas a nivel de educación, con el colegio, con el transporte, para el IESO que puedan acceder a nivel de salud, donde efectivamente tenemos el servicio de analíticas, el servicio de enfermería. Este sábado 25 por la tarde quedará abierto este espacio y contará con diferentes actividades para todos aquellos que quieran acercarse. Vamos a disfrutar de una tarde rodeada de artistas y grupos del ámbito local porque queremos que sean ellos quienes estrenen su plaza y que la disfrutemos todos en conjunto. Entonces vamos a disfrutar de una tarde estupenda también con actividades infantiles para que todo el mundo pueda tener su espacio y pueda vivir la plaza adecuadamente. Tras la Semana Santa, el consistorio está trabajando para que los fines de semana se lleve a cabo una amplia programación cultural en esta plaza. La tarjeta de discapacidad digital que beneficia a 161.000 personas en la región ha registrado en una semana más de 2.000 descargas. Es impresionante ver el efecto que producen muchos centros de discapacidad, la terapia, la solución que suponen poder acceder a lo que hacemos los demás, internet, bueno, esto es muy importante. De hecho, somos la primera comunidad autónoma que ha sacado un producto digital para que la tarjeta, la identificación de discapacidad no tenga que ser una cosa burocrática de ir para allá o para acá con un carné que si te lo has dejado que si me he dejado. No. Digital. Y en tan solo unos días ya lleva 2.000. Están llamándonos de las comunidades autónomas de otras, nos están llamando para intentar copiarnos en este proceso. Bien, perfecto. Buenos días. El jefe del Ejecutivo Regional hacía estas declaraciones en Tarancón en la presentación del proyecto del nuevo centro de mayores y centro de día de la localidad. En este contexto, ha recordado que cuando llegó a la presidencia de la Junta hace casi ocho años se encontró 122 infraestructuras sociales paralizadas, abandonadas o incompletas para su uso. Quedaron 122, 122, 122, 122 edificios construidos, algunos no acabados y ninguno abierto. De forma que una parte importante de lo que estamos ahora desarrollando de políticas sociales, de infraestructura social, viene ya casi con la obra incorporada. En algunos casos, rematarla. Paje también ha avanzado que la ciudad de Tarancón se va a sumar a la tubería manchega cuya apertura está prevista para el día 29 de marzo en Saerces. Eso tiene mucho que ver con un acuerdo que hemos cerrado para que Tarancón se sume, que no lo estaba, y cuando se diseñó nadie lo pensó, se sume ni más ni menos que a la tubería manchega que el 29 de este mismo mes vamos a poder abrir después de tantos años discutiendo, vamos a poder abrir en Saerces. Créanme que no estamos discutiendo por un agua para sacar dinero directamente de él o para comerciar con ello, para especular. Es un agua para beber y para que funcionen las empresas. Tarancón contará con un centro integrado de formación profesional tal y como ha anunciado esta mañana el presidente autonómico. Queremos desarrollar uno en los núcleos de población donde está está bulliendo, donde hay burbuja, donde hay actividad y donde hay generación. Alcalde, Tarancón va a ser uno. No tengáis ninguna duda que Tarancón va a contar con un centro integrado de formación profesional. Esto es muy importante, vale mucho dinero, vale mucho dinero, pero significa realmente la salida de máximo nivel para aquel que no va a la universidad, pero quiere ser lo mejor de lo mejor en el tipo de empleo que ahora se está demandando y que no se fabrican en las universidades. Con el principal objetivo de mejorar la seguridad vial, el gobierno de Castilla-La Mancha sigue adelante con la inversión en mejora de intersecciones en la red regional. Así lo ha asegurado el director general de carreteras en una visita realizada a la obra que se está llevando a cabo en la intersección de la CM 4008 en la localidad tolidana de Carranque. La inversión total en la región en esta mejora de intersecciones son más de 7,8 millones de euros y además esta en concreto se enmarca dentro de una actuación de un contrato de remodelación de tres intersecciones. Esta es la primera, Carranque, la segunda va a ser el acceso oeste de Madridejos y la remodelación del acceso a Pulgar desde la CM 410. En total este conjunto de intersecciones tiene un presupuesto de 748.000 euros y el plazo de ejecución en concreto de esta actuación calculamos que en un mes estará en servicio aproximadamente y el resto de intersecciones pues cada una más o menos un mes de duración con lo cual el próximo mes de junio las tres actuaciones estarán en servicio. En cuanto a los datos de siniestralidad en las carreteras en 2022 David Merino ha indicado que el último dato publicado en el plan de seguridad vial concluye que Castilla-La Mancha finalizó el año con 22 fallecidos y una reducción en una cuarta parte de la siniestralidad en la red regional de carreteras. La salud mental está en el punto de mira del gobierno castellano manchego. Hoy durante la inauguración del primer congreso regional de bienestar emocional en el ámbito educativo el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje ha reiterado su intención de elaborar una estrategia global e integral de inclusión que afecte a la educación y a todos los ámbitos de la administración pública. La salud mental los problemas emocionales que generamos no pueden ser solo un problema del departamento de sanidad se ha multiplicado casi por tres el número de chicos y chicas muy jóvenes con problemas de atención en salud mental por tres e incluso es más alarmante el grado de suicidios que como no se hace como con otros cosas con otros temas no se publicita mucho se ha multiplicado también por tres entre gente joven En este foro García Paje ha aprovechado también para valorar la labor y vocación de los docentes de la región además de calificar de enormemente potente el sistema educativo en Castilla-La Mancha Este primer congreso regional de bienestar emocional en el ámbito educativo continuará mañana en el auditorio de Eurocaja Rural en Toledo y se enmarca dentro del plan estratégico de inteligencia emocional de la Junta de Comunidades El gobierno regional libra casi dos millones de euros para que 450 centros de Castilla-La Mancha puedan adquirir dispositivos digitales Se han librado dos millones de euros para hacer vial hacer posible viabilizar que 450 centros de nuestra región aquellos que han trabajado en la transformación digital de sus centros y que tienen grupos de transformación digital puedan tener un equipamiento para conformar un aula específica de digitalización con sistema como cromas como materiales específicos para crear radios unas ¿cómo se llama? impresoras 3D no me salió la palabra impresoras 3D y una serie de equipamientos adicionales que vienen a completar esos equipamientos específicos de los centros educativos La consejera también ha destacado que el Ejecutivo Autonómico ha destinado esta legislatura cerca de 7 millones de euros para mejorar los centros educativos de Tarancón Han sido más de 7 millones de euros los que hemos invertido en Tarancón y lo hemos invertido no solamente en esta actuación que supera los 760.000 euros sino también en las actuaciones que provenientes de los otros centros educativos caso muy concreto y yo creo que uno de los más significativos es el IES Luis Asigea el IES o Luis Asigea que sabéis que tiene una primera y una segunda fase y que ha sido una inversión copiosa de más de 3 millones de euros de más de 3 millones de euros de euros de euros de más de 3 millones 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 de más de 3 millones Gracias.